Muy bien, nos encontramos en esta mañana con un artista local, un artista de nuestra ciudad, con Joel, que muy amablemente nos da un ratito de su tiempo. Bueno, queremos conocerlo un poquito más y queremos conocer un poco de su historia, desde cuándo está cantando y cuáles son los pasos a seguir. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo te va? Mirá, que canto hace ya como, no sé, 30 y pico de años, no sé, de los 6, 7 años que canto, yo recuerdo a veces que jugaba a ser Leonardo Fabio y hacía esos movimientos, esas cosas. Pero bueno, después con el tiempo abandoné un poco y después retomé en la adolescencia y seguí cantando y bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Hace mucho tiempo que estoy en esto, aquí en Salto hace 15 años que estoy y tuve la suerte de que Cultura me haya contratado para trabajar durante 7 u 8 años en la Diagonal, y bueno, shows en localidades cercanas y bueno, trabajando un poco. Esta pandemia nos embromó un poquito, pero seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, es cierto eso, ¿no? Que el contexto de pandemia a los artistas no los ayudó, pero bueno, retomando un poquito las actividades ahora, justamente en nuestra ciudad hay más apertura. Bueno, y cuál es el objetivo siguiente, digo, porque hemos visto un video que nosotros lo pasamos en nuestro noticiero, bueno, cómo se está trabajando ahora y cuál es el objetivo que se ha propuesto para dentro de corto o mediano plazo. Bueno, hicimos un video con una de las canciones más lindas que he escuchado en mi vida, una versión en castellana de Rolly Hernández, que hace poquito también nos dejó. Rolly Hernández es el co-autor con Sergio Denny de todas las canciones del trabajo de Denny durante 50 años. Me gustó esa versión hace mucho, pero muchos años, y me propuse grabarla. Un día dije, la tengo que grabar, la tengo que grabar. Por supuesto que yo siempre digo que yo nunca imité a Sergio Denny, canto las canciones de él, porque, bueno, me gustan, porque son canciones que te llegan al corazón, son canciones bárbaras. Bueno, y ahora grabamos un nuevo material discográfico con mi director de estudio, de todo, es una bravabilidad, con Tofi Maciel grabamos un trabajo importante y salió esta canción. Y, ¿qué te parece si hacemos un video? Digo, la verdad que estaría bueno. Entonces empezamos a tirar ideas y un día yo estaba en casa pensando y la veía a mi hija, que mi hija tiene 8 años, y le digo, estaría bueno que estuviera ella en el video. Que haga de mi hija, por supuesto. Entonces, después me contacté con otra chica, que es amiga también, que es amorosa, Antonella Balmaceda, que tenía que hacer de mi hija ya grande, o sea, adolescente. Era una transición en el video. Y, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y hablamos con Nico Cazola, que es el director del video. Y, bueno, salió bien la idea. Quedó lindo, quedó hermoso. Se entiende el sentido de la canción. Y es una versión en castellano de Paul Simon & Garfulkin, que son unos cantantes y autores norteamericanos increíbles. Y, bueno, quedó esa canción hermosísima, hermosísima. No me costó para nada cantarla, grabarla, porque era como ya la tenía incorporada en mí. Faltaba grabarla nada más. Y, bueno, la grabamos. Siempre el género que cantaste fue el estilo de Sergio Dennis, o has cantado otros géneros. Mirá, cuando yo comencé a cantar, viste que te dije del honorado Fabio, escuchaba esas canciones de chico. Después fui creciendo y, bueno, hice canciones de Camilo Sesto en los shows, hice canciones de Silvestre, que hoy en día no estamos siempre comunicados. Le hice dos versiones de dos canciones de él y le gustaron mucho, buenas críticas. Y un día yo trabajaba en Capital, allá en la Ciudad de Buenos Aires, y escucho un tema que me impactó. Y si bien yo sabía quién era Sergio Dennis, pero nunca me detuve a escucharlo. Y me impactó y digo, qué bien, qué bárbaro. Y me quedé con ese estilo, porque me identificaban un montón de canciones, un montón de cosas. Y, bueno, me gustó siempre las letras, sus canciones, que son fáciles, pero que te llegan, viste. Son cosas de todos los días. No escribía cosas complicadas. Es de una escritura bárbara, unas canciones muy bonitas. Fíjate que 50 años estuvo cantando hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Y sus canciones las cantan hasta en la cancha. Es increíble. No acá solamente, en todo el mundo. Y, bueno, elegí ese estilo, sí, melódico. Me gusta la cumbia, me gusta un montón de cosas, pero no me atrevo a hacerlo. Me quedo con lo melódico, que creo que es lo mío. Joel, hablaste de algunas presentaciones que hiciste en nuestra ciudad, que también trabajaste mucho con cultura. ¿Has hecho presentaciones fuera de nuestra ciudad o de nuestra localidad? Sí, sí, he estado en pueblos aquí cerca, estuve en Capital también cantando. Lo que pasa es que yo tengo, yo digo, tengo un problema. Canto realmente cuando tengo ganas. Por ahí me llaman para cantar en algún lado, y si ese día decido no cantar, no canto. No vivo de esto, porque no se puede vivir de esto. Se sabe que la música es muy difícil vivir. Tenés que ser, no sé, tocado con una brita mágica. Pero sí, he estado, estuve en Canal 9 también, estuve cantando con el Pelado López, fui invitado. Sí, vieron un video y me llamaron. Estuvo muy bonito también. Sí, he estado, he estado afuera acá, Junín, Chacabuco, Mercedes. Sí, he andado por un montón de lados. ¿Y te vamos a poder escuchar en los próximos días o meses, tal vez, o lo que queda del verano, en alguna presentación en nuestra ciudad? Sí, mirá, estamos el sábado que viene, el sábado 22 creo que es. Creo que es a la 10 de la noche, vamos a estar en Pico de Gallo, el show en la calle, ya nos confirmaron. Y vamos a estar con Emangeline Spinozzi también, que es una diosa cantando. Mira, he cantado acá con... A mí me gusta compartir las cosas. He cantado con José María, con Arjona de aquí, que es mi compañero de trabajo, hemos cantado con él. He cantado con Vanessa Carnero, hemos grabado, ¿no? A dúo. Con Zuni Machado, también otra diosa. Con una amiga que no es cantante, pero insistí tanto que cantó, con Patricia Charras. He cantado con el Lechón, también, muchas veces compartimos escenario, espectáculo. Pero con Emangeline era como que... Nunca se daba. Y justo ahora se dio, y creo que hasta una canción juntos vamos a cantar. Bueno, entonces están todos invitados a Pico de Gallo este sábado. Este sábado, creo que a las 10 de la noche, Pico de Gallo, vamos a estar cantando. Ya nos confirmaron la fecha, la hora. Ojalá que no llueva. Porque, viste, cómo está el tiempo. Creo que este fin de semana que pasó se suspendieron los espectáculos que había. Y vamos a estar ahí. Vamos a estar brindando un show. No sé cuántas canciones serán, pero son bastantes, bastantes. ¿Veremos algún otro video en breve o no? Sí. Ahora vamos a grabar con un chiquito que conocí en Arroyo Dulce, en la Fiesta del Pueblo. No voy a decir todavía quién es, pero vamos a grabar con él una canción. Ya tengo la orquestación, está todo listo. Y vamos a hacer un video sobre esa canción. La vamos a presentar también. Sí, sí, sí. La verdad que te felicito por la trayectoria, porque, bueno, uno no tiene que, como vos decías, ¿no? No es fácil y, sin embargo, uno tiene que mantenerse y continuar con lo que más le gusta. La verdad que felicitaciones y esperemos que este fin de semana nos acompañe el tiempo para poder también disfrutar de los artistas locales que están importantes. Sí, sí, sí. No es nada fácil. Seguimos adelante. A pesar de que yo siempre digo que la gente joven tiene que insistir, como insistí yo tanto tiempo. Yo ya tengo 60 y sigo. Sigo con ganas, con fuerza, la voz. Gracias a Dios las tengo intactas todavía. Estoy bien. Y hay que insistir y hay que llegar. Hay que pelearla, ¿viste? Todos los días. La música no es fácil, no es fácil. Pero, bueno, hay que estar. Y, por suerte, estamos, estamos. La gente me ha aceptado. Tengo seguidores como tienen otros artistas. Salto tiene millones de artistas, pero excelentes, excelentes. Y, bueno, hay que darle también paso a la juventud. Eso es importantísimo, importantísimo. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.